Todos ustedes para que diariamente aprendan diferentes técnicas en todo lo que tiene que ver con las manualidades. El día de hoy tengo un señor acá en nuestro set, que casi no vienen los señores, pero acá tenemos uno el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Jason Martínez. Jason, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, Almila? Bien, gracias por la invitación al programa. Contento de estar acá. Listo, vamos a hacer un cuadro en Miss Media para que ustedes estén pendientes del día de hoy. A los señores les gusta mucho este tema, ¿no? El tema de lo que es la pintura. Sí, lo que pasa es que tenemos algún estereotipo de que la pintura es... Solo para mujeres. Solo para mujeres, pero hay caballeros que les gusta mucho también el tema de la decoración de su casa y también se comprometen también a su... Y que ellos son muy creativos en todo lo que tiene que ver con la madera, entonces por eso tenemos nuestro invitado el día de hoy. Todas las personas que se comuniquen con nosotros al 329-7889 van a participar por este lindo cuadro que tenemos el día de hoy. Es un cuadro precioso, así que ustedes juiciosos marcando y van a tener la oportunidad de llevarse este cuadro el día de hoy para que ustedes decoren cualquier sitio de la casa. Entonces pueden participar por él. Ahí lo tenemos. ¿Qué técnica aplicó en este cuadro? Bueno, este cuadro tiene la técnica Fusing Glue. Se hace con silicona, con la silicona normal que se trabaja en las pistolas, con silicona caliente. ¿Y el color cómo se le hace? ¿Pinta después? No, primero la pieza que está en silicona, que es el cactus, se hace primero aparte con la técnica de Fusing Glue, con la silicona. Se trabaja primero el cuadro, hace todas las decoraciones, los fondos y después se pone en el cuadro. Listo, bueno, entonces manos a la obra. Ese es el obsequio para uno de ustedes. Entonces se pueden comunicar 329-7889. Si tienen alguna duda, también lo pueden hacer. ¿Qué vamos a necesitar, Jason, para hacer este cuadro el día de hoy? Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar un retablo de madera de 40 por 40. Sí. Yo ya lo traje previamente con la base. ¿Qué le hicimos a este madera antes de trabajar? Es solamente, se pega una lijadita, suavecita y se aplica una base de blanco de acrílico. Yo lo traje de una vez para tener un paso adelante. Y entonces vamos a aplicar la técnica Mix Media. ¿Qué es la técnica Mix Media? Es aplicar varias técnicas en un solo cuadro. Entonces vamos a trabajar con acrílicos, vamos a trabajar con material, con pintura traslúcida, vamos a pintar con pintura fluorescente, vamos a trabajar texturizador y vamos a trabajar papel. Perfecto. Y también plantillas. Bueno, a veces de pronto la gente le da algo de miedo aprender a pintar rostros, lo que es la anatomía humana. ¿Sí? Pero en esta técnica vamos a hacer algo muy sencillo para que puedan aplicarla, ¿sí? Entonces, y vamos a trabajar una fotocopia, una fotocopia de un rostro en blanco y negro, ¿sí? Por lo general siempre se trabaja... Ah, ya, esa cámara la podemos mostrar, ahí está. Se trabaja una foto en blanco y negro lo más simple posible, lo más limpio, digamos que no tenga fondos, ¿sí? Como la que estamos viendo ahí, ya la vamos a mostrar para que usted... Ahí está. Exacto, listo. La podemos sacar de algún archivo que tengamos, ¿sí? O descargarla en internet. O descargarla en internet. La gracia es que sea blanco y negro. Es un papel bond, papel de impresión normal, ¿sí? Tamaño carta. Bueno, entonces, el primer paso, ya teniendo la base, vamos a trabajar. Vamos a contestar una llamada mientras alista el material. Ahí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, gracias. Habla con Dora García. Doña Dora, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora, muchas gracias. Animándose a hacer esta clase, esta clase es muy bonita porque nosotros podemos decorar nuestra casa, la podemos personalizar. Sí, señora. ¿Quiere decirle algo a nuestra invitada, alguna pregunta que tenga? Pues estoy poniendo atención de lo que nos están enseñando, mil gracias. Bueno, pues entonces no se pierda este paso a paso, un abrazo y que esté bien. Bueno, gracias. Y así quiero participar en el cuadro, quiero participar, mil gracias. Todas las personas que llamen y los que nos escriban, quedan inscritos de una vez para que participen por los obsequios. Muy amable que esté bien, chao. Si yo quisiera personalizar esto y tengo una foto mía, ¿la puedo sacar? Perfecto, sí, claro. ¿La puedo sacar también así a blanco y negro? Sí, claro, perfectamente. La pueden sacar de su álbum, ¿sí? Sí. La sacan a blanco y negro, la imprimen al máximo. Lo que más le estamos trabajando con un retablo 40-40, pues vamos a trabajarlo con una medida que es 28 por 22 más o menos de la hoja, ¿sí? Y la podemos trabajar, sí, claro, obviamente, como te digo, es lo más limpio que se pueda. Sí. Si no se puede, pues no importa, pero lo más limpio, que no tenga tanto fondo, que no tenga tanto color y en blanco y negro. Perfecto. Listo, entonces vamos a empezar primero con nuestro fondo blanco, vamos a aplicar un poquito de blanco, de color blanco y un poquitico de agua para que nos vaya disolviendo. Que nos quede como aguado o... Sí, un poquito de aguadito para que vaya moviendo la pintura. Y vamos a aplicar un poquito de traslucio. Sí. Vamos a contestar una llamada mientras tanto. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Luzmila, con Marisola Aranda, ¿cómo estás? Marisola, aquí encantada con esta técnica y mire que los señores ya se están animando a venir al programa. ¿Qué tal? Súper linda esa técnica, me encanta la pintura. ¿Y si ha ido a tomar las clases o todavía no? No he podido, pero tan pronto como tenga tiempo lo voy a hacer porque sí, necesito aprender mucho más. He aprendido mucho con el programa, pero necesito fortalecer más mi conocimiento. Sí, señor, y que nos toca estar actualizándonos todos los días en el tema porque diario salen herramientas nuevas, materiales nuevos, entonces lo tenemos que tener presente. ¿Le quiere decir algo a nuestro invitado, a Jason? Claro, sí, felicitarlo porque es una técnica muy linda y adicional quería preguntarle si se puede trabajar esta técnica en otro material, no solamente en madera. ¿Cómo lo hace? Lo que pasa es que necesitamos un material rígido, pues se puede trabajar en tela, en lienzo, pero el material tiene que ser rígido. ¿Sobre vidrio no se puede trabajar? Lo que pasa es que vamos a pegar un papel, entonces digamos el papel y el vidrio no son muy compatibles, siempre tiende a levantarse. Entonces es más fácil, o sea, a veces uno... Trabajando sobre madera. Exacto, porque vamos a trabajar con papel, papel. Perfecto. Marisol, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente, Dios los bendiga. Que esté bien. Ya quedan inscritos, todas las personas que llamen quedan inscritas para participar y también se van a llevar dos revistas, de col revistas, para que ustedes pues elaboren todos estos proyectos que vienen en ellas. Bueno, Jason. Bueno, entonces ahora vamos... ¿Entre más color se le dé mejor? No, lo que pasa es que vamos a hacer una base, un fondo degradado, ¿sí? Hay gente que le gusta dejarlo oscuro, o sea, muy lavado o aplicarlo mucho color. Eso depende también ya del gusto de la persona, ¿sí? Sí. Yo, por ejemplo, me gusta dejarlo con mucha más plástica. ¿Qué quiere decir esto? Que se vean las marcas de los pinceles. De los pinceles. Tiene cierta belleza eso, tener la plástica de eso. Hay gente que lo deja muy clarito. O le aplica mucho color, pero la gracia es, se utiliza un color tralucio verde. Sí. Un rojo y podemos aplicarle acá un azul. Me gusta esa base, está quedando bien bonita. Acá nos está escribiendo Patty Junca, dice, señora Luz Mila, los felicito, siempre nos traen excelentes profesores. Papá Dios los siga bendiciendo. Muchísimas gracias, acá también se le quiere mucho. Saludes a María Rubio, muy hermoso y maravilloso día. Bendiciones, saludos desde el Distrito Federal, Región Sonora de México. Me están escribiendo. Entonces, un abrazo también para ustedes. Gracias por compartir el video, porque eso nos hace llegar a muchísimas personas más. De México nos escriben muchísimo. Lorena Ordóñez Cuellas dice, muy lindo el proyecto. Bueno, más adelante enviamos más saludos, profe. Estos tonos que usted está colocando ahí le dan mucha vida a esa base, por lo que es blanca. ¿Los puedo aplicar si la base no fuera blanca o necesariamente tengo que tener siempre la base blanca? Si, siempre hay que poner una base para que realce los colores. Saludes para Rubio Ayala Aristi nos dice, buen día. Le gusta mucho el proyecto que están haciendo el día de hoy. También Turudis Baena Rodríguez, hola, buen día desde Medellín. Saludos a todas las personas que nos están viendo en Medellín. Vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV del canal 6 de Colcable y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. Casa Bella TV. ¡Atención amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, al clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, ¡los estamos esperando! ¿Qué tal amigos del canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el canal 6, para todos los televidentes, estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas próximamente las noticias y la información por el canal 6 con Vientos Estéreo. Después de los 40 años, en los hombres, se requiere de un completo chequeo de su salud y un especial manejo de la próstata. Enfermedades como la uretritis, la prostatitis, la falta de capacidad sexual y hasta el mismo cáncer, pueden hacer mella en la vida y salud de los pacientes. Por eso, al menor malestar, solicite el tratamiento del hombre que ayuda al control de síntomas en trastornos prostáticos como orinadera, pujo, chorro de poco volumen y goteo de orina. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba productos sin químicos 100% naturales, homeopáticos y alternativos, respaldados y recomendados por médicos especialistas en medicina alternativa de la farmacia Vital Pharma. Hoy, 30% de descuento a las primeras 50 llamadas en Bogotá, tratamiento para el hombre 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática Nivel 2 Vital Pharma, la cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya y prevenga enfermedades. Vigilado por la Secretaría de Salud. Casa Bella TV Bueno, nosotros seguimos acá con el profe preguntándole cositas fuera de cámara, pero él ya ahorita nos va a solucionar muchas inquietudes que tienen nuestros televidentes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señorita. Habla con Cecilia. Cecilia, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted cómo va? Muy bien, aquí encantada y feliz de ver que ustedes... Sí, está muy lindo este programa. Día a día, según el más. Ya le vamos a dar la dirección para que esté pendiente. ¿Tiene alguna pregunta para él o le ha entendido hasta el momento? No, todos ya le entiendo la técnica, pero me parece muy lindo, me gustaría donde enseña a él. Ya le vamos a dar la dirección para que usted se acerque y vaya a participar. Un abrazo, ya quede inscrita por el proyecto del día de hoy. Muchas gracias, señorita. Que esté muy bien, hasta luego. Jason, el teléfono es 310-563-8809. Sí, señora. 310-563-8809. ¿Cómo, cómo, cómo es el número? Ahí está en pantalla. Ah, 310, ese número. Para que usted lo tome, muchísimas gracias por estar con nosotros, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, 310-563-8809. Jason, ¿en qué parte están ubicados o por dónde los podemos... Nosotros estamos ubicados en Engativá Centro. Nuestro taller se llama Sudamérica de Arte Colombia. La dirección es calle 66B, número 122-15. Calle 62B, número 100... 122-15. 22-15. Calle 66B, 66B. 66B, listo. Acá tenemos ya, hay una pregunta de México, nos está diciendo... Detallitos México, pregunta. No, es desde España. Saludos desde España. Mi nombre es Miriam. ¿Qué vas a realizar? ¿Vas a realizar un transfer? Pregunta a ella, porque sobre esa, sobre tela, se pasa el transfer sobre tela. ¿Sobre esta madera se puede aplicar? Bueno, el transfer es una técnica diferente. El transfer es pasar la imagen a una superficie y después retirar el papel. Es más o menos como un estampado. Se puede hacer con calor o con medio químico. ¿Qué es un medio químico? Hay una base que se aplica y ese medio químico transfiere a la tela o al papel. Lo que vamos a hacer es pegar el papel. Vale. Entonces, ahí ya le aclaramos la duda a nuestra televidente desde España. Saludos para Sonia Guerrero. Un abrazo grande para Jennifer Burgo. Nos está viendo desde Puerto Boyacá. Jennifer, usted también puede participar por los obsequios que diariamente entregamos acá en nuestro programa. Un saludo grande para todos los de Puerto Boyacá y gracias por compartir el video. Vamos a contestar una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Con Marta Patricia Niño. Marta Patricia. ¿Cómo me le va? Bien, señora Luzmira. Una preguntita para el profe. Señor. ¿En qué lugar dicta las clases? ¿En qué lugar? Bueno, la dirección, mire, ellos están en la calle 66B, número 122A15 en Engativá. Ah, ok. En Engativá puede hacer caso. Y quería saber, si uno no quiere hacer cuadros, ¿se puede hacer en una tabla, en algo diferente, que no sea directamente para colgar a la pared o simplemente manejar cuadros? Bueno, como les decía antes, es en un medio rígido. Bueno, yo lo hice acá en un retablo, ya previamente he hecho, pero si tú tienes una tabla, también se puede. ¿En una caja también puedo hacer? Una caja, exacto. ¿En una cajita también? ¿En una superficie rígida? Ah, ok. Sí, porque una caja que me gustaría más. Sí, claro. En una cajita de caja, bien bonito, porque hay cajas de varias formas, entonces, pues, ahí también podemos plasmar este arte del día de hoy. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Bueno, en función. Que estén muy bien. Ya quédate escrita para que participe por el obsequio. Profe, ahí le está cortando irregular. Listo. Entonces, ahora cogemos nuestra fotocopia y la vamos a cortar por todos los bordes, ¿sí? Para que quede irregular. No quiero que se me vean las aristas rectas para que no se vea que es una copia. Entonces, la vamos a dejar irregular y vamos a proceder a pegar. Entonces, utilizamos por lo general ese pegante de contacto, ¿sí? Para servilleta, para papel, especial para eso. Se puede colbón, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque el colbón, el colbón es a base de agua. Entonces, humedece mucho el papel. Y se nos va a dañar. Exacto. Este es el mismo pegante que utilizamos cuando vamos a hacer contra colado. El pegante contra colado para servilletas, sí, exacto. Entonces, aplicamos una base donde vamos a poner nuestra fotocopia, una base muy fina, pero parejita. ¿Por qué? Porque si falta algún espacio, se le va a formar una burbuja y se nos puede desprender el papel. Saludos para Camilo Escobar Vega, que nos escribe de Bucaramanga. Yosladis Burgos también nos está saludando. Luz Marina Díaz, interesante proyecto. Saludos desde Villavicencio. Un abrazo para todas las personas que nos están viendo allá. Maribel Gutiérrez, saludos desde Villavicencio también. Un abrazo para todas ustedes. Las personas que siempre están pendientes de nuestro programa para Marta Consuelo Rubiano Prieto. Dice, linda técnica, maravilloso, profe. Oiga, profe, ahí lo están elogiando, pues. El fondo de colores tierra también queda muy bonito. Acá estos tonos están preciosos. Exacto. Lo que pasa es que vamos a trabajar con unos colores pastel, unos colores vivos, pero elegimos nuestra paleta de color. Sí. Como queramos. Ahí nos debe quedar la fotocopia. Exacto. Como nosotros, si la queremos centrada. Puedes ponerla acá, puedes ponerla allá, como quieras. Eso ya depende de nuestra composición. Bueno, entonces ponemos el bordecito de nuestra fotocopia. Sí, y vamos a empezar a hacerle con el pincel. ¿También con el mismo pegante? Sí, pero con muy poquito pegante. O sea, no queremos que se nos pastocie. Más seguridad. Vamos a contestar una llamada. Mientras tanto, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, algo pasó con la llamada, entonces sigamos trabajando, profe. Entonces, vamos a hacerle este movimiento para quitar las burbujas. ¿Nos damos cuenta? O sea, no lo soltamos de una a una. No, porque si lo soltamos, se nos puede formar una burbuja acá y es difícil. De quitarla. Entonces, vamos poniéndola poco a poco y vamos quitando esas burbujas para que el papel no se nos levante con el tiempo. Ahí parece que da la impresión de que fuera dibujado, ¿cierto? Es. Entonces, es mejor dejarlo así. Exacto, sí. Si se dan cuenta, por ejemplo, a veces las fotocopias vienen con algunas marcas de agua o, digamos, letras o algo, no hay problema porque lo vamos a maquillar. Si yo quisiera darle color a la fotocopia, ¿lo puedo hacer? Ahí vamos para allá. Ahí me la adelanté un poquito. Sí, ahí. Para allá vamos. Vamos, saludos para Marta Consuelo Rubiano Prieto, Lili Arcila, que también nos está saludando desde Pereira. Un abrazo grande para ustedes. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buen día, con la Sucena Arias. Tatiana, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás? Bien, aquí aprendiendo algo diferente el día de hoy. Miren que estos cuadros ustedes los pueden hacer en casa y es muy fácil, ¿no? Está precioso y la verdad es la primera y la segunda vez que cojo el programa porque no lo había visto bien. Todos los días vamos de 10 y media a 11 y media de la mañana para que pase la voz. Recuerden que ustedes son nuestro voz a voz y pues se van llegando más televidentes a nuestro programa. Aunque el fuerte es como nosotros. Yo lo veo por mi celular. Ah, por el celular también. Listo. Entonces, ahí vamos compartiendo. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Le quiere decir algo a nuestro invitado? Sí, 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 es que ya hasta hace poquito, pues, no sé con qué, discúlpeme, utiliza solamente pinturas o qué más. ¿El fondo? ¿La base? Sí, vamos a utilizar varios tipos de pintura. Como es mix media, es una técnica mixta que se van a utilizar varios materiales. Entonces, vamos a utilizar acrílicos, pintura traslúcida, vamos a trabajar fluorescentes, vamos a trabajar pasta texturizadora. Depende de la necesidad de cada proyecto que usted quiera hacer. Mix media, muy buena. Sí, mix media. Me encanta esa técnica. Y que puede hacer, mire, puede colocar hasta la... Muy buen programa, muy buena presentadora y excelente profesor. Ay, muchísimas gracias. Ya queda escrita para que participe por el obsequio del día de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Un excelente día. Si está aquí en Bogotá, puede acercarse a la carrera séptima B, número 2331, con el documento de identidad y reclame revistas para que las tenga y elabore estos proyectos. Sí, estoy en Bogotá. ¿Me repites la dirección, por favor? Carrera séptima B, ahí está en pantalla. Carrera séptima B, número 2331, sur, en el 20 de julio. Es muy fácil de llegar, por toda la primera de mayo. Muchísimas gracias, desde un día muy bien. Que estén bien. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Entonces, ¿ahí qué le estamos haciendo? ¿Ahí va a aplicar texturizador? Exacto. Entonces, listo. Ya cuando pegamos nuestra fotocopia, vamos a coger pasta texturizadora. Hay mucha gente que también trabaja con estuco. ¿No queda muy grueso el estuco? Como te digo, hay gente que le gusta que la textura quede gruesa, quede delgada. Se puede con un poco de gesso también. Sí, el gesso también es. Es utilizador, ¿sí? Eso ya también depende de cómo quieras hacer tu cuadro. ¿Todos los materiales que tenemos acá los conseguimos en la academia? Sí, nosotros vendemos todos los materiales, así como los proyectos en madera. Perfecto. Les va a recordar la dirección. Es Jason Martínez. El teléfono es 310-563-8809. Es de la Academia Suameca Arte Colombia. Para que ustedes, pues... ¿Es la misma de Facebook? ¿Pueden entrar a Facebook? Sí, la fanpage Suameca Arte Colombia. Nos pueden encontrar como eso, como Suameca Arte Colombia. Y están en la carrera, en la calle 66B, número 122 a 15, en el barrio, en la localidad de... En Gatiba. Y es el barrio, es en Gatiba Centro. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy, mientras le damos tiempo aquí a Jason que nos vaya aplicando el texturizador. Casa Bella TV Casa Bella TV ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes, estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Después de los 40 años en los hombres, se requiere de un completo chequeo de su salud y un especial manejo de la próstata. Enfermedades como la uretritis, la prostatitis, la falta de capacidad sexual y hasta el mismo cáncer pueden hacer mella en la vida y salud de los pacientes. Por eso, al menor malestar, solicite el tratamiento del hombre que ayuda al control de síntomas en trastornos prostáticos como orinadera, bujo, chorro de poco volumen y goteo de orina. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba productos sin químicos 100% naturales, homeopáticos y alternativos. Respaldados y recomendados por médicos especialistas en medicina alternativa de la farmacia Vital Farme. Hoy, 30% de descuento a las primeras 50 llamadas en Bogotá, tratamiento para el hombre 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática nivel 2 Vital Farme. La cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya y prevenga enfermedades. Vigilado por la Secretaría de Salud. Regresa Pensamiento Libre. Hola Caterine, ¿cómo le va? Hola Alfonso, bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí, también tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su hogar. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. Casa Bella TV Bueno, gracias por seguir con nosotros. Acá el profe avanzó un poquitico para que ustedes, pues, que nos sequen un poquito para poderlo trabajar. Pati Junca nos dice, señora Luz Mila, he tratado de comunicarme con el programa, pero está ocupado todo el tiempo. La línea. Saludos al profe. A mí me gustaría saber en qué lugar, bueno, en la dirección, ya la dimos ahorita, calle 66B, número 122 a 15. Los horarios. Ella pregunta los horarios. Bueno, por lo general, nosotros estamos en horas de la tarde, de 3 a 8 de la tarde, de la noche. Sí. Si de pronto hay un grupo que quiera tomar clase por la mañana, se puede coordinar para tomar el curso. De lunes a viernes. Ahí la posibilidad está abierto, si quieren por la mañana o quieren por la tarde. Sí, si hay un grupo que de pronto tenga la disponibilidad por la mañana, se puede abrir. Pero el horario siempre es de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Y los días sábados, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Les usa que el sábado sí es todos los días. Les vamos a mostrar algunos de los cuadros que tenemos ahí, profe. Esta es la técnica que estamos trabajando. Mixmedia, sí. Sí, ok. Ahí está, pues, para que ustedes vean lo que ven ahí en la fotocopia, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, la gente, pues, a veces de pronto se confunde y dice, no, esto es pintado a mano, no puedo hacerlo porque la gente es muy reacia como a trabajar la anatomía porque creen que es difícil. Pero, por ejemplo, si pueden empezar con esta técnica, se van teniendo confianza. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Consuelo Rodríguez. Consuelo, ¿de dónde me estás llamando? De la localidad en Gativá. Yo soy alumna del profe Jason y de la profe Dijabéz. Ah, bueno, vea, qué bueno, profe, sí, hay que lo sigue. Sí, ¿tiene alguna pregunta, nos quiere decir algo? No, quiero felicitarlos por la academia tan buena que ellos tienen, por la ayuda que nos brindan, las que son manualidades tan bonitas y la disposición que siempre tienen para con nosotras. Y el carisma, yo siempre tengo en cuenta mucho, mucho el carisma de las personas cuando tienen que ir. Gracias a las personas y por ayudarnos. Bueno, muchísimas gracias por ese testimonio tan bonito, ya que ha descrito por el cuadro, porque usted también puede participar. Si quiere, puede pasar por unas revistas a la carrera séptima B, número 2331 Sur, en el 20 de julio. Ah, y listo. Gracias, profe. Un abrazo y un abrazo de sorpresa a la profeta. Ok, chao. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Profe, es bueno cuando uno deja huellas, ¿cierto? Sí, claro. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara eso, que la sencillez en las personas llama mucho la atención y nos hace como trabajar más en armonía, ¿cierto? Que es lo más importante. Ok, sí, claro, sí, eso es importante, ¿no? Cualquier trabajo, ¿no? No solo en eso, en cualquier trabajo. Sí, en todo, en todo. Y en cualquier relación personal. A veces uno de pegar unas estrelladas, profe, que hay, Dios mío. Pero aquí, acá somos una familia y estamos trabajando todos. Bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, yo se sella los bordes del papel con la textura, ¿sí? Para que no se vea que sea un papel, ¿sí? Y para que no se nos vaya a levantar, ¿sí? Nos ayuda a proteger más. Exacto, para que no se levante el papel. Entonces, sellamos siempre todo el borde con el texturizador del papel, ¿sí? Listo. Acá yo le hice unos remolinos, ¿sí? Para una... Y regulares también. Exacto. Eso es bonito, entre más cosas se le coloque. Exacto. Entonces, lo podemos poner a libre al verivo, donde querramos. Entonces, les voy a enseñar acá una técnica con la plantilla, con el esténcil y con el texturizador. Perfecto. Entonces, vamos a coger la plantilla y la vamos a ubicar donde querramos poner el esténcil, ¿sí? La ponemos y con la pasta texturizadora y una... Paleta. Una espátula pequeñita. Espátula, espátula. Vamos a contestar una llamada mientras el profe aplica. Ahí lo que está haciendo es tapar las letras, pasarle para que nos cubra. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Lucero. Lucero, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿De dónde me llama? Pues, para felicitarlos, y tengo una duda, ¿ese se maneja igual que un cuadro, o sea, al terminarlo, se laca o se cubre igual para protegerlo? Sí, se laca, con... ya eso ya es a tu gusto. Con laca transparente brillante o con laca mate. Hay mucha gente que no le gusta que se vea brillante. Pero sí, igual, como cualquier cuadro, porque son pinturas acrílicas, sí. O sea, que ahí no tiene ningún problema, usted la puede proteger. Incluso en el mercado ya venden un líquido también, que es especialmente para taparlo y protegerlo. Exacto, se puede trabajar con esa laca o con laca base de agua también, con pincel o con spray. Bueno, un abrazo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Si está aquí en Bogotá, puede pasar a reclamar tres revistas de con revistas para que aprenda. Ahí hay de uñas, hay de navideñas, para que ustedes, pues, cambien esos moldes y hagan muñecos nuevos. Ah, listo, mil gracias, muy amables. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Bueno. Bueno, Azucena Arias López dice, disculpen, niñas, ¿cuál es el teléfono del canal? Es 329, ahí está en pantalla, 329-7889, para que ustedes se comuniquen, ahí está, 329-7889. Rubi Peña, muchas saludes, Camilo Escobar, Maricela Aranda, a todos, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros y compartir el video. Profe, aquí ya sí podemos ver, vamos a mostrar para que ustedes vean cómo nos quedó lo que el profe hizo acá. Profe, lo podemos levantar un poquito, ahí ya se ve acá, donde pusimos el... Eso. Sí, entonces... La plantilla. Se aplica la plantilla y pasamos el texturizador, entonces queda en alto relieve el motivo. Y queda bien lindo para maquillarlo, sí. Exacto, sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahora podemos proceder a lo importante que es maquillar nuestra mujer, ¿no? Entonces, la técnica es simplemente maquillar. Si la quisieran dejar así, la podemos dejar así. Sí, obviamente, sí. Si tenemos la foto, si es personalizado, si tenemos la fotocopia de nuestra foto, de un hijo, un nieto, la dejamos así porque pienso que no se puede también. No, o sea, lo que pasa es que al maquillarla igual no va a perder las facciones. No se pierde, Alex. No, entonces, vamos a utilizar tres tipos de color de pintura, que es, puede ser un afgano o un... ¿Color piel? Un color piel. Sí. Vamos a trabajar un color de piel muñeca, que es un poquito más intenso, y vamos a trabajar un color, puede ser un ocre o puede ser un café, ¿sí? Para darle las sombras. Entonces, cuando trabajamos la anatomía humana, entonces trabajamos dos temas, lo cóncavo y lo convexo. Lo cóncavo es lo que está adentro y lo convexo es lo que está hacia afuera. Entonces, hay ciertas partes de nuestro cuerpo que tienen más luz y las otras que tienen más sombra. Entonces, por ejemplo, los labios son oscuros, los labios abajo son oscuros, debajo del mentón es oscuro, el párpado de nuestro ojo es oscuro, ¿sí? Y, por ejemplo, los pómulos, el pómulo es salido, entonces ahí es donde le da más luz. Perfecto. Vamos a contestar una llamada, profe. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Irma Lucía Ospina. Doña Irma, ¿es primera vez que llamas? Sí, primera vez porque hace poco estoy viendo el programa. Ah, bueno. Ay, qué guaya, hombre, pero desde cuándo estaba saliendo el público. Ya llevamos dos meses, pero han sido dos meses de mucho progreso, gracias a ustedes, porque estamos muy contentos porque la respuesta a través del canal ha sido espectacular. Y por Facebook también lo estamos pasando para que ustedes no se pierdan nuestro programa. ¿Quiere decirle algo al profe, le quiere preguntar algo? No, que estoy aterrada viendo esas manos de ese profe, que el Señor se las bendiga. Muchas gracias. Que está muy, muy, muy hermosa. Necesito para la dirección del profesor. Ya la vamos a decir. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Si está en Bogotá, puede acercarse a la carrera séptima B, número 2331 Sur, en el 20 de julio, y reclama revistas para que elabore manualidades, ¿vale? Bueno, bueno. Un abrazo. La espero todos los días, todos los días estamos de 10 y media a 11 y media de la mañana. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno. Señorita, que esté muy bien. Que esté bien hasta luego. Bueno, profe, aquí lo que estamos haciendo es, le está dando sombra, ¿cierto? Sí, entonces, haz de cuenta que como cuando se maquilla. Sí. Vamos a maquillar nuestra, nuestra mujer. ¿Modelo? La modelo, sí. Entonces, acá por ejemplo, el párpado, esa parte es oscura, pero el párpado acá arriba tiene luz. Sí. Entonces, vamos a trabajar todos esos, todos esos temas, ¿sí? Queda bien bonita porque no pierde la... No, o sea, como te digo, si la foto es de nuestro álbum. Sí. Entonces, no se nos va a perder las facciones de nuestra, digamos, nuestro familiar, compañero, esposa, hijo. Puede trabajar como tranquilo. Bueno, está escribiendo Marisol Aranda Rojas y dice, yo sigo insistiendo en que el programa Casabella TV debe tener un tiempo más largo. En eso estamos trabajando. Nos toca tener un poquito de paciencia. Más adelante miramos si podemos extender un poco más el horario para que ustedes puedan ver muchas cosas más acá en nuestro programa. Gracias por esa observación. También está escribiendo Azucena Arias. Yo los felicito, bello programa, deberían aumentar lo mínimo dos horas. Aquí nos están pidiendo aumentar nuestro programa. Ya toca con las directivas directamente para que ustedes puedan aprender todos los días todas estas técnicas tan bonitas. Gracias por la observación. La presentadora, buena presentadora y hermoso proyecto. Muchísimas gracias, gracias por su generosidad. Nosotros podemos hacer una pausa pequeñita, pequeñita acá en nuestro programa y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy porque creo que ya vamos a terminar. Sí. Listo, ya regresamos. Casa Bella TV. Atención amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss! ¡Los esperamos! ¡Colcable Televisión Canal 6, aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Después de los 40 años en los hombres, se requiere de un completo chequeo de su salud y un especial manejo de la próstata. Enfermedades como la uretritis, la prostatitis, la falta de capacidad sexual y hasta el mismo cáncer pueden hacer mella en la vida y salud de los pacientes. Por eso, al menor malestar, solicite el tratamiento del hombre que ayuda al control de síntomas en trastornos prostáticos como orinadera, bujo, chorro de poco volumen y goteo de orina. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y reciba productos sin químicos 100% naturales, homeopáticos y alternativos. Respaldados y recomendados por médicos especialistas en medicina alternativa de la farmacia Vital Pharma. Hoy, 30% de descuento a las primeras 50 llamadas en Bogotá, tratamiento para el hombre 100% natural y respaldado por la farmacia homeopática nivel 2 Vital Pharma, la cual está encaminada a la elaboración y dispensación de productos homeopáticos como fórmulas magistrales y oficinales. Llame ya y prevenga enfermedades. Vigilado por la Secretaría de Salud. ¿Qué tal amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6 para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Casa Bella TV Bueno, gracias por seguir con nosotros. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Mi Cecilia Palacios. ¿Cómo me le va, doña Cecilia? Bien, sí, señora. Bien, gracias. ¿Qué tal el programa del día de hoy? ¿Si le gusta la pintura o no? Ah, súper chévere de siempre. Es que todo lo que hacen ellos es genial, muy bonito. Lástima que yo no he podido seguir asistiendo como muy seguido porque el tiempo no me da, pero sigo todos los días, todos los días y en el taller igualmente. Bueno, doña Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya queda inscrita para el obsequio del día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta para el profe o le ha entendido perfecto? Bueno, sí, sí. Yo asisto más o menos a las ensayas, pero pues sí, no me parece todo muy bonito que todo lo que hacen ellos es genial. Sí, es bien hermoso. Y no solamente eso, porque ellos trabajan pinceladas, trabajan muchísimas técnicas. Bueno, pues un abrazo, ya queda inscrita, si está en Bogotá. Bueno, sí, gracias. Saludos al profe. Saludos. Y que está muy hermoso lo que está haciendo. Vale, gracias. Si está aquí en Bogotá puede acercarse a la carrera séptima B, número 2331 Sur y reclama revistas para que elabore proyectos. César, qué pena. No sé si la profe de Isabel diría de cierto, ustedes me las llevaban nosotros al día al taller. Ah, bueno, entonces ahora se las envío con él. Ah, bueno, gracias, María Baste. Bueno, que esté muy bien. Aquí hay una pregunta, dice Marta Consuelo Rubiano Prieto, dice, ¿dónde puedo conseguir las láminas y todo lo que estamos utilizando acá? Bueno, nosotros distribuimos todo el material, la pintura, los esténcils, láminas, no solo para esta técnica, sino para las demás técnicas, ¿no? Sí, con nosotros. En el taller. En el taller, sí. Recordamos la dirección calle 66B, número 122A15 en la localidad de Engativa, para que ustedes vayan y participen de todo lo que tiene que ver con el arte. ¿Por qué? Por nombrarles algunas técnicas, ellos trabajan arte ruso, trabajan pincelán, trabajan mis media, que es lo que estamos haciendo acá, pintura, también sobre madera, las cajas, servilleta, también trabajan. Sí, también servilleta, láminas vintage. ¿De todo? Óleo, acuarela, también hay clase para niños de dibujo básico, también hay clases de dibujo técnico, también nos han llegado alumnos que quieran aprender dibujo técnico. O sea, es completa la academia para que ustedes vayan. Suameca Arte Colombia, acá hay una pregunta también, dice Maribel Triana, soy alumna de Suameca y quiero felicitar al profe Jason por su hermoso proyecto. Ahí lo mandan saludar también. Gracias, Maribel. Bueno, vamos a contestar una llamada mientras el profe, ahí ya lo que ustedes están viendo, podemos dejar la imagen para que ustedes vean lo que está haciendo el profesor mientras contestamos una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla Maribel Triana, acabaste de leer mi mensaje. Ay, Maribel, ¿cómo me le va? Bien, bien, sí señora, feliz de ver este programa y de compartir la alegría de tener al profe Jason con todos sus conocimientos y agradecerle por todo lo que nos transmite. Gracias, Maribel. Lo quieren mucho, profe, ¿no? Sí, alguito. Maribel, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Cuando quiera puede venir a recoger revistas para que usted elabore estos proyectos, ¿vale? Bueno, gracias, muy amable y muchas felicidades. Vale, Maribel, chao. Sí, gracias por estar con nosotros. Acá también Ines Cecilia Palacios dice, profe, esa es normal, tú tranques, profe, gajes del oficio. ¿Qué le pasó? No sé. No sé. Es decir, bueno, Ana Lucía Ramírez Rodríguez, una pregunta, si yo quisiera que la imagen fuera la que quedara sobresaliendo y el fondo plano, ¿se puede hacer? Sí, bueno, o sea, también si quieres trabajar un fondo plano, también lo puedes hacer. Eso ya es parte de la estética que quieras trabajar. Ya que el papel lo puede pegar en cualquier... Exacto, sí, claro, obviamente. Lo que quiera, ¿no? Es lo importante. Sí, claro. Bueno, profe, seguimos ahí. Bueno, entonces acá vamos a trabajar otra vez otro stencil. Vamos a aplicarle varios colores. Por lo general siempre uno pone un solo color a un stencil. Lo puede hacer, pero también podemos trabajarlo con varios colores. Y como la base es de varios colores, nos queda bien bonita también. Exacto, podemos aplicarle un poquito de negro para... ¿Para ser? Mira. Listo, profe. Mire que entre más cositas se le coloque, pues se va a ver más bonito, ¿no? Por lo que la técnica es mixta, mixta media. Entonces, se trabajan diferentes materiales. Perfecto. Ahí estamos viendo cómo nos está quedando de lindo este cuadro. Profe, con esta misma técnica podemos hacer dípticos, trípticos, todo lo que nosotros... Sí, claro. ...tengamos a hacer. Bueno, otra cosa. De pronto, yo acá lo hago con un rostro de mujer. También se puede hacer con un paisaje, con una botella, con una copa, algo que tú quieras hacer. O sea, aquí se hace con rostros, pero se puede hacer con diferentes elementos. Saca la fotocopia, digamos, de un bodegón, ¿sí? Que no sea tan complicado y se trabaja el bodegón también. Le recuerdo la dirección de nuestro invitado. Él es Jason Martínez, teléfono 310-563-8809. Y está ubicado en la calle 66B, número 122 a 15. Ustedes se pueden comunicar. En el teléfono les van a dar toda la información de costos, materiales que vayan de punto o quieran ustedes conseguir. Todo eso lo pueden hacer a través del número de contacto que aparece ahí en pantalla. Bueno, Profe. Miren lo bonito que nos está quedando. No sé si lo puedo mostrar acá a esta cámara. Lo vamos a mostrar para que ustedes tengan idea de qué es lo que les estamos hablando, lo que se ha hecho hasta el momento. Miren. El rostro lo maquilló y quedó perfecto. No perdió la esencia de... Exacto. Entonces, como te digo, pueden trabajar una foto de alguna persona, un familiar o uno mismo y queda perfecto. No se pierde las facciones de la... La esencia de la persona. Exacto. Digamos que está tomando la foto. Cecilia Palacios dice lo de la pintura, Profe. Lo de la pintura. ¿Todas estas pinturas las podemos conseguir en la academia? Sí, señora, claro. Bueno, manejamos todos los tipos de pintura para manualidades, vitrales, acrílicos, translúcidos, texturizadores, todas las pinturas para todos los tipos de... Profe, después de que se seca, digamos, aquí ya nosotros aplicamos el texturizador, ¿cierto? Sí. Después de que se seque, ¿le podemos dar color o lo dejamos así? No, ya vamos acá, mira. Entonces, vamos a aplicar esto. Entonces, vamos a coger los colores fluorescentes y vamos a hacer una brocha seca, semibrocha seca, sobre la textura para darle un poquito más de... ¿Ah, ya la puedo aplicar? ¿Ya la he seco? Sí, claro, ya está seco. Entonces, es simplemente... Miren lo bonito, para que ustedes vean cómo está mientras el Profe va pintando, yo contesto una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Bueno. Entonces, aplicamos un poquito de fluorescente en las texturas. Y hacemos un brocha seca. Queda muy bonito porque el agua lo agrega. Exacto. Le hacemos una brocha seca. ¿Como enmarcando el rostro? Exacto, para que le... Listo. Entonces, nos damos cuenta que acá era el papel, entonces vamos a darle colorcito también al papel. El papel, cuando el Profe lo pegó, también le aplicó pintura pegante por encima. Exacto. Para protegerlo más y para, en este caso, la pintura nos cobra más. Exacto. Sí, señora. Entonces, terminamos acá y vamos a ponerle, por último... Las flores. Esto ya es opcional, ¿cierto? Sí. Si lo tienen de balcón la flor. Exacto. Lo que pasa es que el Mix Media, como es técnica mixta, se puede trabajar con accesorios. Vamos, exacto. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Dora López. Dora, ¿cómo me le va? Bien, gracias, mi amable. ¿Qué tal el cuadro? Ay, lindo, lindo, hermosa esa técnica. Y mire... Estoy tratando de aprender esa técnica. Pero también es bueno que, por televisión uno puede aprender, pero hay muchos detalles, muchos secreticos que ustedes deben tener en cuenta en el momento de hacer estos cuadros para que no van a tener de pronto fallas. Y por eso es bueno que ustedes visiten los talleres, conozcan los profesores, compartan con ellos, todas esas inquietudes que a veces tenemos, que las dejamos por ahí como volando y que después nos pasa a nuestra cuenta de cobro. Sí, sí, señora. Entonces, bueno, ya queda inscrita para que participe por el obsequio, recuerde que es este cuadro que tenemos acá, y viene y lo recoge y se lleva a una revista, ¿vale? Cuando, si es la ganadora, la persona que se lo gane reclama también revistas. Si usted está aquí en Bogotá, puede acercarse a la carrera séptima B, número 2331 Sur y reclama sus revistas. Ah, buena señora, muchas gracias. Bueno, Dora, un abrazo. Salud de las talleritas. Sí, ahí lo tiene, dígale lo que quiera, ya que los... aquí los señores son escasos. Muy buenos días, ¿no? Que enseña muy, muy bien. Muchas gracias. Se entiende mucho. Es muy serio, es muy serio. Entonces, pero ahí está trabajando muy bien, que es lo importante. Un abrazo, Dora, que esté muy bien. Gracias, lo mismo, muy amable. Bueno, hasta luego. Profesor, a mí también me dicen que yo soy muy seria, ¿sí? Sí. ¿Soy muy seria? No. Eso me dicen aquí, todos me dicen, ríase que usted es muy seria, pero no. No, 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 brava no soy. Seguimos acá. Vamos a colocar las flores sobre, como en contorno a la cabeza de la niña. Exacto, sí. Entonces, vamos a ponerle como las florecitas en el cabello. Estas flores están, perdón, profe, ¿están hechas en qué material? Bueno, esto es un papel normal, un papel de... ¿Y usted la enseña a hacer? Exacto, sí. Lo que pasa es que, pues, como el tiempo está muy corto, entonces ya las traje ya previamente hechas. Y se nos acabó el tiempo, vea, profe, ya nos están avisando del tiempo. Profe, muchísimas gracias. Los espero en una próxima oportunidad y gracias por haber venido a traer estas cosas tan bonitas. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, pues, con ustedes mañana vamos a trabajar foamy para que estén pendientes y tengan por ahí los materiales listos. Vamos a estar con Victoria Acuña el día de mañana. Que tengan un feliz resto de día. Chao. 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 Ya. Gracias por ver el video.